Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios y les donaré 1000 de Rubux Chibole, que rollo mis compitas, como están, espero que estén bastante bien El día de hoy les traigo un video bastante, bastante épico que como pueden ver en el título chicos, está super genial Pero antes que nada gente, ya saben, para los nuevos, yo soy Android Y pues el día de hoy, pues como es costumbre en este canal, cada vez que Roblox lanza algo, cada vez que sale una nueva actualización Cada vez que Roblox mete algún item nuevo, como conseguir cosas que Roblox está regalando Todo, todo, todo chicos, eso lo estamos trayendo aquí al canal, cada vez que un juego se actualiza Pues tutoriales, trucos, o sea, está super épico este canal, espero que se suscriban Y pues obviamente suscribanse chicos, ya que como pueden ver, tengo aquí mi personaje troll Y pues nada, espero que les guste mucho gente, y pues sin antes comentarles gente Deja tu like si te gustaría que Roblox lanzara un promo code que de Robux O sea, imagínense gente, que de 100 Robux, imagínense Un promo code que de Robux, estaría super épico ¿A quién les gustaría? Dejen su like gente, para que se nos conceda ese deseo Vamos a ver cuantos likes llegamos, todos, 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 dejen su like El que no de like, va a tener una maldición y sale el promo code, no les va a funcionar en su cuenta Así que dejen su like gente, y pues nada, comenzamos con este video Y bueno chicos, así rapidito, ya saben que yo tengo un grupo que se llama Android Followers Y pues vamos a mandar Robux a los ganadores Gente, que ya saben que si ustedes quieren Robux, pues simplemente estén viendo los videos Y apóyennos con un like, suscríbanse y activen las notificaciones Se van a los comentarios, ponen un, no sé, un comentario positivo El signo de más y su nombre de Roblox En este caso, pues vamos a ver, vamos a mandarle a este compa que ahí comentó Muchas felicidades compita A ver No, no está en mi grupo gente No está en mi grupo, este no está A ver, vamos a Vamos a buscar otro, comentario positivo A ver, vamos a mandarle gente Ya saben gente, participen En ocasiones hay personas que no Miren, este si está Aceptar Y pues muchas felicidades compita Muchas felicidades Teresa Y pues nada, vamos a mandarle otro Porque miren chicos Yo, yo, o sea Todos los días estoy haciendo directo gente En el canal Por eso es que les digo Suscríbanse y activen las notificaciones Ya que eso les ayuda chicos A participar cada vez En cada dinámica que estamos haciendo Bueno, muchas felicidades Como les digo, solamente Suscríbanse y dejen su like en este video Y sobre todo el comentario Y bueno chicos, antes de todo comentarles De que en la descripción van a tener una página que dice Robux Aquí le dan click gente a la página Esta es una página que es patrocinadora del canal Los invito mucho gente En serio, si me quieren apoyar de alguna manera A que sigamos Mandando Robux Pues entran a la página En serio, está muy padre Tiene los promo codes de casi todos los juegos Como pueden ver aquí Pueden ver de Ninja Legends También tiene Si tú buscas acá en el buscador Buscas promo codes Te van a salir La lista de promo codes Que están funcionando en febrero 2020 Así que pues nada chicos Tiene un montón de tutoriales La verdad Sin duda alguna Una página bastante buena Y pues chicos Vayan y visiten la que Y bueno chicos Pues ahora si comenzamos con este video Todo surge debido a que Como ya saben chicos Roblox Al llegar a un millón de seguidores En Twitter Empezó O sea Dice Pues titio esto El 3 de mayo pasó esto Un millón de seguidores En la cuenta de Roblox En Twitter Si ya sabes que significa Y pues Sacaron promo codes gente Un promo code De un millón en Twitter Que el código era Roblox Strong Y si ustedes no lo saben gente Pues Les explico Roblox Actualmente En Instagram Tiene 997 mil Seguidores O sea Están 3 mil seguidores Llegar a un millón Y obviamente Lanzar un nuevo promo code Pero De Instagram Gente Entonces Pues ya saben Si lanzaron de Twitter De Instagram También van a lanzar Este va a ser un promo code Bastante épico gente Ya que Pues hemos estado Viendo los códigos de Roblox Y todos los ítems nuevos Y pues podemos ver gente De que Roblox Metió este ítem Que se llama Good Lika O sea Como tipo like Y Block Star Como de estrella Y pues es una cadena de oro Que la verdad Todos estamos esperando A que sea este ítem Ya que O sea Si te vas a A los ítems que Roblox Ha metido Pues ha metido bastantes ítems Puede ser cualquiera de estos Pero El que yo creo que puede ser Es este Ya que es oro Es como de De que es Block Block Star Es como La estrella Y pues obviamente En Instagram Es como mucho de fotos Es como mucho de Ya saben Estrellas de Hollywood Y todo eso Como puede ser que Regalen esta espada O como puede ser que Regalen un alien No se Pero pues yo creo que van a agregar esto Ustedes comentenme Que ahí también creen que van a agregar Y pues esto les traigo chicos Para que estén pendientes del canal Ya que en cuanto salga Ese nuevo promo code Lo vamos a estar subiendo gente Es un nuevo promo code Bastante épico Que estoy seguro Estoy seguro la verdad Pues de que va a ser Algo bastante genial Yo creo que va a ser Esta cadena de oro Y pues ustedes Comentenme Que ustedes piensan Que creen que va a ser Este nuevo ítem También comentarles Gente de que en la descripción Van a tener un link Que dice Robux Aquí Denle click Gente Todos Los va a mandar Esta página Y aquí solamente En el buscador Ponen promo code Gente Le dan enter Y pues como pueden ver Les van a cargar estos Y pues aquí están Todos los promo code De febrero 2020 O sea Vayan a esto Aquí están los promo codes nuevos Yo voy a salir un video Apenas de esto Pero pues se los comparto Para que vayan y los canjeen Gente Así que por nada Link en la descripción Todos los promo codes Que están funcionando En febrero Y sin nada más que decir Gente yo me despido Nos vemos hasta la próxima Chao Chao